aquí hay otro ejemplo de simplificación de la expresión que implica fracciones firmadas aquí tenemos la cantidad 2 3 más 1 4 x menos 2 3 así que es importante reconocer estos están conectados aquí por multiplicación así que utiliza la orden de operaciones el primer paso será simplificar dentro de los padres porque necesitamos encontrar esta suma aquí primero ahora aunque se incluya la adición durante el orden de las operaciones porque está dentro de los padres debe realizarse primero para agregar 2 3 y 1 4 queremos encontrar el menos denominador común de 3 y 4 que sería 12 12 hexácemente es el número más pequeño divisible por ambos 3 y 4 y también es el menor múltiple múltiple de 3 y 4 así que queremos escribir 2 3 y 1 4 como fracciones equivalentes con un denominador de 12 así que por 2 3 multiplicaremos tanto el denominador como el numerador por 4 y para 1 4 multiplicaremos el denominador y el numerador para el 3 aviso como ambas fracciones tienen el denominador de 12 así que tenemos 8 12 más 3 12 x menos 2 3 ahora que tenemos un denominador común podemos agregar estas fracciones ahora que tenemos un denominador común podemos agregar estas fracciones así que esta suma aquí va a ser 11 12 entonces esto se simplifica a 11 12 x menos 2 3 y antes de determinar este producto queremos simplificar buscando cualquier factor común entre los numeradores y denominadores y aviso que los 2 y 12 tienen un factor común de 2 y prefiero mostrar el factor común así que escribiré esto como 11 hexaneutones todo 6 por 2 x menos 2 3 así que este 2 sobre 2 simplifica a 1 y ahora podemos multiplicar saber que este producto estará en forma sencilla aviso tenemos una fracción positiva veces una fracción negativa así que el producto será negativo el numerador va a ser 11 y el denominador va a ser 18 así que tenemos menos 11 18 otra manera de recordar nosotros mismos esta fracción es negativa podríamos pensar en el numerador como más 11 x menos 1 que sería menos 11 y si la fracción tiene un cierre negativo delante o en el numerador las fracciones son equivalentes ¿Qué es la fracción? ¿Qué es la fracción? ¿Qué es la fracción?